Brasil, cuéntenos cómo va el proyecto presidencial, cómo va su candidatura, qué es lo que usted siente en la gente cuando usted hace ese mano a mano con ellos. Mira, la verdad que nosotros hemos tenido unas experiencias maravillosas este año, hemos tenido grandes actividades por todo el territorio nacional, hemos estado en Monteplata, en Santiago, hemos tenido varias caminatas aquí mismo en el Distrito Nacional y realmente la gente ya está en política, digo yo, porque se siente el entusiasmo, la algarabía, mucho apoyo, mucho cariño y en esas mano a mano estuvimos en los alcarrizos hace par de días también, la semana pasada y fue maravilloso porque la gente siente en el calor y no solo eso, sino que uno tiene la oportunidad de devolverle un poquito de esperanza cuando la gente ve que uno está caminando las calles, que uno está integrándose a la ciudadanía, qué es lo que quiere la gente, hay un rechazo colectivo a los políticos o a la política tradicional, la gente quiere personas que realmente se acerquen, que sean asequibles, que quieran interesarse verdaderamente por lo que pasa en la patria, entonces eso ha sido maravilloso, ha sido un apoyo realmente preponderante y muy lindo. Fafi, cuando usted salió con el proyecto presidencial en ese mismo tenor, algunos ciudadanos veían ese cambio en usted. En encuestas que ya están posicionadas en el país, usted estaba marcando unos números muy buenos en principio, ¿le ha afectado el tema de cambio de partidos? Que tal vez no tiene ese posicionamiento como en principio. Mira, yo creo que la gente está viendo en este momento que ya el ejercicio de la política se ha activado de nuevo y al final del año pasado lo que pudimos ver fue muchos candidatos comprando encuestas, que ha sido una tradición aquí, por eso es que uno ve la disparidad de que un candidato gana uno, otro gana otro y nosotros realmente los números se han mantenido en total crecimiento a lo largo de todo este proceso. Lo que pasa es que en esa misma medida entonces ya el campo político se ha ido dominando un poco más porque vimos que el partido oficial se dividió, uno de los candidatos se fue para otro, se alió entonces con el candidato del cambio, tantas cosas totalmente sui generis para la política y sobre todo la política de República Dominicana que de por sí es muy complicada. Entonces yo creo que la gente se van a sorprender con los números cuando ya certifican la candidatura en los próximos días, cuando ya nosotros asumamos realmente lo que es el proyecto con el tono que se le tiene que dar, que es algo incesante en la calle y la gente se van a sorprender, nosotros estamos marcando muy muy bien y en todas las encuestas que nosotros hemos hecho ha demostrado realmente un gran crecimiento estamos bien, estamos bien. ¿Qué ha pasado con los cambios de partido? Bueno, nosotros lo que ha hecho, mucho, mucho, mucho trabajo que ha creado una gran necesidad de salir a la calle varias veces, muchas reuniones pero nosotros logramos realmente reestructurar la dirigencia nacional en poco tiempo después de la salida del partido original que fue la mejor decisión y eso nosotros lo reconocemos aún con más valor hoy, el peso de esa decisión y hoy estamos muy acomodados, aprendimos muchas lecciones y ya la dirigencia a nivel nacional en todos los 158 municipios los 235 distritos municipales y las 32 provincias está más fuerte que nunca realmente las actividades, cuando uno ve el entusiasmo y las gran convocatorias que nosotros estamos logrando realizar, eso se debe a la dirigencia del país en Santiago estuvimos con el grupo de jóvenes y yo creo que demostramos que la juventud de Santiago está con Ramfi Domínguez Trujillo y eso obedece realmente a una estructura sólida por todo el territorio nacional estamos prestos para las elecciones municipales pero sobre todo las congresuales y presidenciales Hablando de las municipales, ¿qué expectativas tienen ustedes para estos comicios de febrero? Mira, realmente nosotros lo que queremos es primero hacer el ejercicio de la prueba como antelación mejor dicho a las elecciones de mayo pero entendemos que tenemos muchos candidatos fuertes por todo el territorio nacional nosotros queremos ganar y vamos a ganar mucha regiduría muchos candidatos a vocales, muchos candidatos a directores y estamos bien contentos con los candidatos que nosotros hemos logrado impulsar porque representan la nueva generación política salimos de una forma dilatada, hemos estado lidiando con una impugnación ante una candidatura que hicieron, o mejor dicho una alianza que hicieron a espaldas mías y todo eso ha causado algunas demoras pero yo creo que estamos muy bien, como digo, es un proyecto nuevo, joven que va a demostrar su fuerza, no en febrero vamos a demostrar la fuerza en mayo estamos realmente enfocados en la candidatura municipal en este momento porque los candidatos nuestros merecen todo el apoyo y vamos a ganar muchas curules pero mayo va a ser el fuerte de nosotros La Iglesia Católica hace unos días abogó por un pacto entre políticos en la carta pastoral, ¿están ustedes de acuerdo con eso? Yo sería el primero en firmar ese pacto El problema es que en la política hay tantos intereses y de hecho no se ha podido acordar ni tan siquiera un debate porque hay muy poco entusiasmo para ese tipo de debate donde se van a tener que someter al escrutinio público pero yo estoy más que dispuesto a firmar esa carta pastoral que cuenten conmigo porque yo entiendo que es el momento de abogar desinteresadamente por un pacto nacional que represente los intereses del pueblo ya la gente es tan harta de ver como los políticos buscan su mejoría buscan simple y sencillamente saciar sus intereses, sus carencias es hora de abogar por el pueblo Tenemos una ley de partidos reciente pese a que es una ley reciente no está el debate electoral ¿están ustedes de acuerdo en ir a un debate con los candidatos presidenciales? Mire, yo he hecho tres invitaciones públicas y aprovecho esta ocasión para hacer la invitación a Leonel Fernández a Gonzalo Castillo y a Luis Abinader que nos enfrentemos en el escenario que ellos escojan donde ellos quieran y con quien ellos quieran pero vamos a hacer un debate porque la población merece conocer a sus candidatos no solo sus propuestas públicas sino el trasfondo de sus propuestas el porqué, qué motivó esas propuestas y hay que defenderlo y eso se ve a leguas cuando uno se enfrenta a un debate donde hay esa oportunidad de dialogar de transparentar de encuerarse, como digo yo, frente al pueblo y eso es lo que la gente quiere yo estoy más que dispuesto Uno de los temas en los cuales muchos dominicanos se identifican con usted es con el tema de la frontera con el tema de si se debe construir o no un muro recientemente se dijo que si va a ser una valla perimetral en algunas zonas ¿piensa usted en que se debe de hacer un muro y en que la frontera dominico-haitiana es muy vulnerable? estamos sumamente vulnerables frente a la situación de Haití incluso fui a la ONU hace varias semanas ante el eminente retiro que ellos habían programado hacía dos años y le dije no se pueden ir porque hay una calamidad hay una catástrofe unas condiciones muy, muy difíciles en Haití en este momento y pese a que no comparto muchos criterios la gran mayoría de los criterios de la ONU sin embargo entiendo que frente a la situación de Haití algo es algo pero nosotros tenemos una frontera completamente abierta que necesitamos resolver de una forma u otra yo he dicho que nosotros tenemos una política muy clara vamos a sacar a todos los nacionales haitianos asentados aquí de manera ilegal los que hayan buscado papeles de una forma ilegal también vamos a imponer una visa de trabajo para todos los que quieran venir vamos a hacer cumplir la ley 80-20 y después vamos a construir un muro en la frontera pero de norte a sur es decir los 391 kilómetros que tiene la frontera porque tenemos que sellar eso el organismo internacional de migración rindió un informe en el cual catalogó como inútil la migración, la exportación de inmigrantes ilegales haitianos hacia Haití porque en el informe decía que el mismo día regresaban esos nacionales al país ¿pienso usted que esto es de esa forma? regresan más sacan 10 y regresan 20 sacan 50 y regresan 100 y es por la misma apertura fronteriza nosotros tenemos grandes debilidades yo he visitado las fronteras en varias ocasiones no he visto un solo drone allá como habla aquí el gobierno de que tienen drones por doquier no es así o sea yo mismo he podido entrar penetrar Haití en tres puntos diferentes muy pocas personas conocen la frontera como la conocemos nosotros hemos recorrido la carretera de Hondo Valle a Jimaní y eso está minado de haitianos que entran y salen como este fuera su país el río Artibonito por allá en Bánica lo mismo están cruzando están quemando los árboles o sea todas las situaciones tan nocivas que nosotros estamos viviendo a manos de esa migración ilegal la podemos percibir por todo el territorio nacional pero en la frontera es algo devastador ¿qué tiene que decirles referente a la cantidad de mujeres de haitianas que dan a luz en el país? tenemos el caso de una escuela patria arriba en Santo Domingo Este donde en un periódico de circulación nacional salió el reporte de que el 90% de los niños que estudian en ese centro educativo son haitianos mira es increíble ver por todo el territorio nacional vuelvo y repito donde hay haitianos que están realmente adueñándose del territorio nacional o sea estamos hablando en el extremo en Verón, Punta Cana eso está minado ellos están desesperados en la frontera igual en Santiago aquí en Santo Domingo esa escuela que señalas ahora Patria Mella en Santo Domingo Este el 90% de los estudiantes son haitianos señores no es un asunto de racismo no es un asunto de xenofobia no es un asunto de que nosotros estamos en contra de la migración lo que pasa es que como un país pobre no podemos cargar con el peso de una migración cuando los dominicanos están a la intemperie o sea el sistema educativo no da abasto para los dominicanos entonces nosotros tenemos un sistema de salud sobrecargado estamos recibiendo casi 600 parturientas todos los meses que llegan aquí y llegan de Haití hay que aclarar porque allá les cobran mil y dos mil dólares para que puedan dar a luz entonces vienen aquí se encuentran con un sistema de salud complaciente con un organismo como la ONU que al contrario en vez de representar los mejores intereses nacionales representa los mejores intereses de los haitianos y abogan para que los haitianos reciban mayores beneficios que los dominicanos y eso no puede ser porque eso no es democracia nosotros tenemos el deber de hacer cumplir las leyes migratorias y señores que los dominicanos y las dominicanas disfruten de todo lo que nuestra constitución nos garantiza en un mundo perfecto cumplimos con los dominicanos y cumplimos con los haitianos también pero hoy por hoy tenemos la obligación de cuidar de nuestros dominicanos primero no se compra la ley migratoria de la República Dominicana no solamente referente a Haití también tenemos muchos venezolanos residiendo de forma ilegal aquí ¿qué pisa usted del cumplimiento de las leyes migratorias? aquí hay que cumplir las leyes migratorias de la misma forma yo le digo a las personas porque muchos me dicen pero ¿cómo es que tú vas a abogar por una condición migratoria rígida estricta cuando hay dominicanos que van a emigrar hacia Estados Unidos y diferentes países Puerto Rico una de las dependencias del gobierno norteamericano sin embargo muchos dominicanos van hacia allá yo le digo señores ley, orden y disciplina es lo que nosotros necesitamos si nosotros queremos imponer nuestras leyes migratorias es para el cumplimiento de todos y de la misma forma nosotros tenemos que respetar y cumplir las leyes migratorias de todos los países porque todo el mundo goza de su soberanía y puede imponer tiene el derecho de imponer su criterio migratorio aquí en la República Dominicana no puede haber una migración ilegal si los venezolanos vienen aquí y yo entiendo que existen condiciones especiales en Venezuela con un gobierno nefasto que nosotros al contrario debemos unirnos todos para sacar a ese gobierno de circulación no debe existir más pero hoy por hoy ese país merece una mano amiga absolutamente pero vamos a darle vamos a darle un estatus diferente como hacen los Estados Unidos por asuntos políticos pero realmente nosotros tenemos que crear esa infraestructura jurídica para darle esa mano amiga mientras tanto se tiene que cumplir las leyes migratorias de todos los países y la República Dominicana es lo que a mí más me preocupa de usted ser electo presidente en mayo ¿cuáles serían las cinco cosas importantes que usted haría inmediatamente a su gobierno? bueno eso yo creo que es bastante sencillo lo primero es imponerle un impedimento de salida a todos los funcionarios de este gobierno para hacerle una revisión de cuenta para que aquellos que hayan incurrido en la malversación de fondos puedan ser sometidos a la justicia y no puedan salir huyendo eso es lo primero lo segundo es poner una orden ejecutiva al servicio de la migración del país para empezar el proceso de repatriar a todos los nacionales haitianos aquí asentados de manera irregular tenemos que de inmediato entrar en un plan de austeridad para crear las condiciones económicas para lograr lo que nosotros queremos que es el refinanciamiento de la deuda pública del país para frenar lo que tenemos hoy que es un desenfreno económico acudiendo a empréstitos simple y sencillamente para buscar cumplir con gastos corrientes lo cuarto es tenemos que reformar la policía de inmediato para dignificar el trabajo de esos policías capacitarlos extirpar la corrupción que hay en las fuerzas policiales para empezar a resolver la crisis que nosotros tenemos con la delincuencia y el tema de la educación que es algo que nosotros tenemos que iniciar rápidamente para poder designarle el 8% que necesita el sector de educación y empezar a educar al pueblo que aquí hay muchos programas que se tienen que implementar para concientizar al pueblo dominicano para que entiendan que a partir de ese momento es un régimen de consecuencias que viene aquí a poner orden y disciplina dentro de un marco enteramente democrático Por último ¿qué tiene usted que decirle a aquellas personas que le adversan simplemente por el hecho de usted ser nieto yo le digo que yo no soy Trujillo yo soy Domínguez Trujillo modelo 2020 el único candidato verdaderamente democrático que justamente se viene a enfrentar a todos los vicios de la dictadura la de hoy y la del pasado punto y salido garantiza democracia el legado principal del gobierno de Rafa y Domínguez Trujillo va a ser democracia muchísimas gracias gracias a ti